Majestuosa como quien se niega a sucumbir en el tiempo, se erige la casa donde nació Carlos Manuel de Céspedes, prócer que a golpe de patriotismo ganó el título de padre de la patria. Testigo fiel de un pasado heroico, el sitio convida al visitante a adentrarse en la vida de un cubano universal quien inició la primera guerra por la independencia de la nación. Objetos personales, documentos y retratos revelan la presencia del Céspedes abogado, periodista, poeta, director teatral y líder político en el inmueble convertido en museo el 30 de septiembre de 1968. Seguimos con la labor comprometidos, con la labor de preservar, conservar, proteger y difundir los valores históricos y culturales fundamentalmente asociados a la historia de nuestra patria y a la vida y obra de nuestro padre de la patria. Y este es un museo que fue hace 53 años la primera institución museable de la provincia de Grama. Una red que ha crecido y cuenta con más de 23 museos en todo el territorio granmense y ostentamos con orgullo la condición de monumento nacional. Con motivo del aniversario 53 de la icónica institución se realizará una jornada de celebración que atendiendo la situación epidemiológica del país tendrá como escenario principal a las plataformas virtuales. Nuestra institución ha preparado una jornada que tiene inicio el día 27 en espera de este importante acontecimiento. Pero esta jornada no se limita solamente al cumpleaños de la casa el día 30. Continuaremos celebrando el del 8 al 10 de octubre la jornada por la ruta del fundador en homenaje al alzamiento del 10 de octubre en la de Majagua y concluirá el 20 de octubre con el Día de la Cultura Cubana. Estas actividades llegarán a nuestro público a través de las páginas web de nuestra institución, de la Dirección de Cultura y del portal de videos Crisol. Todas estas actividades comprenden conversatorios, cápsulas promocionales, spots publicitarios y exposiciones fotográficas entre otros. Este inmueble, símbolo de fuerza, resistencia y coraje, atesora parte importante de nuestro pretérito glorioso y está ubicado en el centro histórico urbano de la urbe Bayamesa, frente a la primera plaza denominada de la Revolución en el país. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.